El director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, Omar Valdés Neria, confirmó que durante la contingencia por el huracán Lorena, hubo intento de robar en algunas tiendas de autoservicio. El funcionario municipal explicó que antes del huracán montaron un operativo especial, tanto de vigilancia como de cruce de arroyos. Y en cuanto al municipio de La Paz tuvimos dos intentos, dos oxos, dos oxos, por ahí una piedra que lanzaron, rompieron un cristal, pero sonó la alarma y llegó personal de policía municipal y de ahí no sustrajeron nada. Y otro, una botella que también únicamente fue un vidrio roto, sonó la alarma y inmediatamente llegó personal de Seguridad Municipal y tampoco hubo ahí ninguna sustracción de material de esos dos lugares. De ahí en fuera no tuvimos alguna otra situación. Expuso que mantuvieron guardia en las colonias de alto riesgo, donde se evacuaron a varias familias que fueron llevadas a los albergues temporales. Cabe recordar que en el 2014 el paso del huracán Odil por las costas de la entidad dejó una fuerte afectación en las cadenas comerciales integrantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales en Baja California Sur. Fueron 17 tiendas de autoservicio ubicadas principalmente en el municipio de Los Cabos, las que enfrentaron saqueo de mercancías y daños en su estructura. Desde ese año a la fecha, las autoridades, cuando hay amenaza de huracán o de algún fenómeno meteorológico, a la par de las acciones que propone el Consejo Estatal de Protección Civil para salvaguardar la integridad de la población, preparan un operativo especial de seguridad para prevenir actos de rapiña. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.